La Secretaría de Seguridad Pública de Ocoyucan, a través de la Coordinación de Prevención del Delito y UDAIN, continúan implementando pláticas que alertan a niños y jóvenes, denominada El Hijo Ser Libre, en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río, perteneciente a la localidad de Santa Marta, Hidalgo. Mediante estas acciones que son implementadas por el actual gobierno que encabeza el Edil Rosiano Morales Sánchez, cuyo objetivo es orientar y concientizar a las y los estudiantes de nivel medio superior y a los niños de sustancias tóxicas, informó para STV Catalina Palacios.